hola soy belén y bienvenidos a mi canal hoy os traigo este jabón de caléndula casi casi 100% de caléndula si no fuera por el aceite de coco y el carité tenemos base de glicerina transparente y tenemos el aceite o manteca de coco aquí la manteca de carité y tenemos también extracto de caléndula 100% extracto de caléndula puedes comprarlo en farmacias o para farmacias aquí tenemos la flor seca de caléndula ya veis la emplearemos para introducir dentro del jabón tenemos alcohol para pulverizar es alcohol de 96 y le añadiré también unas gotitas de esencia de caléndula primero vamos a pesar nuestra base de jabón de glicerina para trocearla vamos a hacer dos pastillas simplemente queréis más pastillas pues vais multiplicando pues si queréis dos más por dos por cuatro lo que queráis bien ponemos y vamos a buscar que nos pese vamos a cortar aquí y unos 110 gramos de glicerina y nos vamos a pasar si bastante vamos a cortar un trocito y no un poquito más aún nos pasamos a ver casi casi quiero buscar los 110 exactos para que salga perfecta la fórmula bueno yo la fórmula me la he la he hecho a través de la aplicación de que hay para jabones he buscado que quería yo que planta y que cosas quería añadirle este jabón y mediante esa calculadora pues he sacado los porcentajes una vez que tenemos el jabón ya pesado los vamos a trocear trocitos pequeños mejor cuanto más pequeños más rápido y homogéneamente se va a fundir que hacemos con este jabón lo vamos a fundir al baño maría como todos los jabones que hemos hecho de glicerina hay otros pequeñitos a ver qué decir de la caléndula que es cicatrizante antiinflamatoria antiséptica antioxidante natural calmante analgésico tanto si es con forma externa como interna y cuida y protege a la piel de los efectos de los rayos ultravioletas y la contaminación ambiental y protege la piel pero no es un protector solar para eso tenéis las cremas los protectores solares ya bien vamos a pesar la manteca o aceite de coco vamos a pesar en total unos 23 gramos ya sabéis 100 gramos de base de glicerina transparente 23 gramos de aceite o manteca de coco vamos a pesar de ahora también el aceite de manteca de karité ponemos acero el labasco y encima ponemos la manteca de karité que van a ser otros 23 gramos vamos cortando así con la mano es son productos naturales no no tenemos que utilizar guantes para hacer este jabón no nos van a hacer daño si utilizáramos sosa o jabones de sosa sí pero pero esto no esto nos hace daño por eso yo tampoco utilizo guantes en estos vídeos vamos a calculando en la me paso un poquito el día el día el día que vaya a hacer un jabón con base de agua sosa y demás utilizaré guantes y os lo lo recordaré pues ya tenemos nosotros 23 gramos de manteca de karité retiramos la glicerina del fuego para que veáis que está más o menos líquida ya si no queda nada y le vamos a añadir pues está tanto el aceite de coco como la manteca de karité suscríbete si no lo has hecho si te gustan mis tutoriales y te gusta a los temas que trato las estos jabones las velas que he hecho lo que queráis pues darle un like para los algoritmos dejarme en comentarios lo que queráis sugerencias lo que queráis de verdad de hecho tengo previsto hacer una sugerencia que van hecho de hacer una barra de de jabón el próximo tutorial será hacer una barra de jabón ahora le vamos a echar la el extracto de glicerina hidrosoluble vamos a pesarlo son 8 gramos ahí con cuidadito un pasado retiramos un poquito ahí así bien este extracto aunque es hidrosoluble vale perfectamente para la glicerina para la base de jabón de glicerina lo echamos ahí y removemos todo bien que se vaya entre entre que se vayan integrando todos los ingredientes así pues hasta que esté deshechos hasta los últimos trocitos bien tenemos aquí esencia de caléndula ya para más de más caléndula vamos a echarle unas gotas y en cantidad son como unos 5 gramos de esencia yo estoy echando en gotas así y removemos una cosa pero si os pasáis echándole un poquito de más de más de extrato de caléndula o de esencia tiene remedio le añadís un poquito más de glicerina de base de jabón de glicerina y lo tendrías resuelto así pues movemos un poquito más que ya está y ahora vamos a echarle pétalos de la caléndula son más que nada para decoración para ver el jabón que por dentro tiene los pétalos pues y nada pues unos poquitos tampoco es bueno saturar el jabón de de pétalos y de cosas que no sea jabón así aunque parece que son muy grandes las flores nada son pequeñísimas los pétalos una vez secos ocupa muy poquito y yo creo que así con tres florecitas me llega y vamos a ver si yo creo que sí ahora sacaré del fuego él la mezcla retiramos del fuego recordar siempre calentarlo al baño maría una vez retirado voy a darle bastantes vueltas y porque porque quiero que las flores los pétalos estén en todo el jabón no quiero que al echar la mezcla pues en el caso de la caléndula subirían flotarían en el caso de la lavanda se irían al fondo por ejemplo yo lo que quiero es que sea que todo el jabón tenga estas pétalos de de caléndula es simplemente decorativo le hemos echado ahora pulverizado con alcohol de 96 el molde donde vamos a echar las dos pastillas ya os lo he dicho estoy calculando hasta ahora jabones que no son mucha cantidad si pueden ser dos pastillas mejor si si entran más pues más pero bueno estoy haciendo poquitas cantidades y que tenéis que hacer multiplicar las medidas que os doy de la fórmula si queréis el doble por dos si queréis por 10 veces más por 10 las veces que queráis si aprovechamos todos los restos de jabón de recipiente y separamos y ahora le vamos a echar un poquito de alcohol de 96 pulverizado sobre la superficie para que no eche burbujas al al fraguarse este jabón bien han pasado dos horas eso no quiere decir que esté curado el jabón para que el cure el jabón pues tienen que pasar unos cuantos días yo recomendaría pues dejarle un mes a este jabón de caléndula creo que sí que igual estaría bien un mes antes de usarlo que queréis usarlo ya podéis pero con un mes estará mucho mejor muchas gracias y chao y chao